El deseo de adquirir estatus social es un factor importante en el comportamiento humano. Incluso, algunos científicos suponen que su origen podría encontrarse en la evolución. Una investigación reciente sugiere que algunas de las cosas que hacemos para obtenerlo podrían tener consecuencias opuestas a las deseadas. Probablemente nos hagan sentir bien por un tiempo, pero a largo plazo incrementarán las posibilidades de quedar atrapados en una imagen de estatus inferior. Investigadores en San Diego, California, reunieron a un grupo de voluntarios, caucásicos y negros, en un centro comercial. A la mitad de ellos les entregaron una lista con 10 estereotipos que comúnmente se atribuyen a la población negra. Algunos positivos, como la habilidad atlética, pero otros negativos. Después les pidieron que indicaran cuánto se identificaban con cada uno de ellos. El propósito era resaltar los estereotipos raciales para influir en su percepción social. A continuación, mostraron a todos un par de audífonos de alta calidad, preguntándoles cuánto estarían dispuestos a pagar por ellos. Como resultado, sólo los individuos negros que habían leído los prejuicios raciales ofrecieron pagar mucho más en comparación con el resto de personas, blancas o negras. Aunque esta investigación se concentró en la percepción racial, estudios previos han encontrado que las personas que tienen sentimientos de inferioridad suelen pagar más por objetos simbólicos de estatus social, como una pluma fina o un abrigo de piel. Del mismo modo, estos sentimientos pueden influir en el consumo de porciones más grandes de alimento como un símbolo de poder. Lo paradójico es que estas conductas de consumo a menudo ocasionan problemas de obesidad o de endeudamiento, así como otras circunstancias desagradables que además se asocian con un estatus social más bajo. ¡Gracias!